Bueno, yo no lo interpreto como una amenaza, yo lo interpreto realmente como una expresión libre por parte de una fuerza política parlamentaria en donde ya teníamos un acuerdo muy importante que daba por cerrar algún fleco de ese acuerdo y por tanto no lo vivo como una amenaza, lo vivo como un impulso para seguir hablando, para seguir trabajando y para ser capaces de consensuar una ley audiovisual que tiene como objetivo compartido entre esta formación política y el Gobierno de España la necesidad de respetar y de proteger las lenguas cooficiales. Ahora bien, lo tenemos que hacer respetando la normativa europea y por tanto siendo capaces de compatibilizar esa voluntad política de respeto a las lenguas con las exigencias que vienen marcadas por las propias directivas y por la propia norma que viene de la Unión Europea. Eso es lo que se pretende, eso es lo que tenemos que hacer y por tanto, insisto, confío en poder llegar a ese acuerdo muy en breve y ya a la ley audiovisual le queda recorrido, le queda trámite. Durante todo su paso por el Congreso se ha anunciado que se van a presentar enmiendas, sin duda se pactarán esas enmiendas con el Partido Socialista, demos tiempo al tiempo, cada cosa en su sitio, ahora mismo concentrada en presupuestos y cuando empiecen las enmiendas a la ley audiovisual pues también las atenderemos, pero saben que a veces las formaciones políticas llegan al presupuesto como en un cruce de camino de diferentes normativas, la parte presupuestaria numérica está resuelta en toda la negociación que hemos establecido y queda algún fleco respecto a la ley audiovisual que espero que en breve se pueda resolver y por tanto que Esquerra Republicana pueda anunciar sin ningún reparo su aprobación de los presupuestos para el año 2022.